Hola, seamos bendecidos y bendecidas, seamos bienaventurados y bienaventuradas. El día de hoy estaremos relatando el mensaje de las consultas de Tarón y la estrella denominada R136AI. Su significación según el Tarón y su vinculación con las líderes de este movimiento de bendiciones y el movimiento de bendiciones. Posteriormente haremos una meditación para fortalecer el ser interior. R136A1 es una estrella hipergigante azul. Pertenece al cúmulo estelar R136 en el centro complejo 30 Dorados, en la gran nube de Magallanes. Se dice que posiblemente esta es la estrella azul de más luminosidad que existe. Ahora bien, es importante señalar, ahorita que estamos hablando del color azul, que para nuestras vidas existe el azul como color de protección, que desde el punto de vista del arcángel que lo rige es el arcángel Miguel. Entonces, vemos pues que el arcángel Miguel viene a representar para nuestras vidas la protección. La protección de ser y de existir en esta existencia. De tal forma de que su invocación es una invocación que se ha hecho ya desde la antigüedad. Es un arcángel muy antiguo. Y la idea es que una persona, manteniendo sus valores, sus principios, al vivir en contacto con este mundo arcángelical, pueda de alguna manera vincularse efectivamente con la protección celestial. Y así pues, existir en plena armonía en este plano y en el plano espiritual. Hay que recordar que en la esfera angelical también se encuentran ubicados los animales, los perros, los insectos, las plantas, los seres vivos. Una ballena, por ejemplo, es un ser que proviene de la esfera angelical. Un pingüino es un ser que proviene de la esfera angelical. Así como también nosotros como seres humanos provenimos de la esfera angelical. Lo que sucede es que hemos desarrollado un mayor control sobre el medio y es nuestro deber espiritual entonces velar por aquellos seres que se encuentran en estado evolutivo en este plano. Ahora bien, amados hermanos y hermanas, ¿qué influencia nos otorga R136A1 sobre las líderes? Recuerden que las líderes son aquellas encargadas de promover la fe. Se encuentran enmarcadas dentro de la tercera esfera sefirótica que es la promoción de la fe. Jehová, loín. Recordemos que loín es un nombre compuesto de la masculinidad y la feminidad. Dios hombre y Dios mujer, en este caso para nosotros la madre celestial. Ahora bien, ¿qué representa desde el punto de vista de Tarot R136A1 para las líderes? Bueno, representa la posibilidad de tener un progreso material, que es un progreso material bien interesante. Es aquel progreso material que aunque es limitado porque no te permite excesos, por ejemplo viajar, ese progreso material te conlleva a que tú puedas desarrollar ciertas técnicas, aprender cursos, mejorarte profesionalmente. Y entonces si logres establecer, en este caso, las líderes, los grupos de bendiciones. ¿Los grupos de bendiciones por qué? Porque vienen a representar la oportunidad para hacer crecer a las personas, para hacer oración hacia las personas. De tal manera de que su ser sea envuelto en esa palabra de bendición. ¿Quiénes debemos estar en la palabra de bendición? En este tiempo, todos, todos debemos estar en la palabra de bendición. ¿Por qué? Para estar protegidos de mucha información que normalmente trae mensajes negativos. Entonces, así nosotros nos fortalecemos cada día. Bueno, muy buena expectación de R1 36 a 1 en cuanto a las líderes del movimiento. Para, sobre todo, fomentar la fe y especialmente establecer los centros de oración. Que en este caso es muy favorable para que sean centros de oración de alta categoría. Esta categoría, es decir, centro acorde a la grandeza celestial. A la grandeza de bendición que allí se va a transmitir. Centros de bendición que sobre todo den confort y paz para las personas. Ahora bien, R1 36 a 1 con respecto a su significado como tal. Se habla de que su influencia estelar en un principio es negativa. Va evolucionando hacia la ampliación del pensamiento dorado que hemos dicho que es la generosidad, la paciencia, la verdad. Y pasa por un fin donde puede generar debilidades personales. Debilidad en cuanto a la fortaleza personal física. Esa es una vertiente de su influencia. Ahora, una vertiente comienza en este caso mal y termina mal. Pero que lo corona. Por encima de esa vertiente, principio y fin negativo. Lo corona. Aquella posibilidad de transmitir ese poder masculino acompañado al poder femenino con una influencia femenina. Es decir, poder masculino, autoridad masculina. Pero cuando ya en cuanto a las en cuanto a la realización de la influencia, la influencia la ejerce la femenina femenina, una influencia en este caso dada y orientada bajo el influjo del poder, el dominio. En este sentido es bueno para que corone en aspectos tan importantes como lo es el conocimiento. Entonces, centrar el conocimiento y darle poder. Recordemos que el conocimiento es uno de los pilares de la vida. Yo le decía a una hermana el día de hoy. El conocimiento de los valores y la prudencia. La prudencia para ser sabio y evitar los errores que se puedan evitar. Para la iglesia. Para el movimiento de bendiciones. Se dice que lo que no se debe dejar pasar. La templanza interior. La fe interior. Y la fortaleza física. Y por supuesto, en este caso, es muy benéfica para el movimiento de bendiciones porque ratifica la influencia positiva de la madre celestial. Que cuando ya lleguemos, ya más o menos en el 2130, que el hombre aproximadamente comience a habitar Marte, según nuestra información del tarot. Entonces hablaremos ya en ese año, ya hablarán de la madre galáctica. Entonces vemos pues que este mensaje bastante profundo, bastante denso. Y bueno, vamos ahora a ver pues la vertiente en cuanto a la meditación de este mensaje. Pensamiento dorado. Iluminación. Al máximo. Definitivamente. Está hablando muy bien el tarot. Fíjense que es perfecto. Nos está hablando de que rige el pensamiento dorado. Y el pensamiento dorado es la luz al máximo. Es cuando el ser se ilumina. Entonces el día de hoy vamos a hacer una meditación. Con la madre Lexa de iluminación. Entonces nos vemos caminando por un jardín de bendiciones. Nos sentimos plácido y a gusto de caminar suavemente por este jardín de bendiciones. Al respirar suavemente podemos sentir en nuestro interior que la fuerza en nuestros balazos se potencia. Nuestros brazos son fortalecidos en este momento al respirar suavemente. Seguimos caminando por este jardín de bendiciones y podemos visualizar árboles a nuestro alrededor. Flores de bendiciones y árboles de bendiciones. Porque así ya comenzamos a sentir que estamos rodeados por un entorno de bendiciones. De tal forma de que escuchamos a lo lejos un río de bendiciones. Un río que al pasar deja una estela de bendiciones. Así pues nos vamos acercando y llegamos a este río. Podemos sentir en nuestros pies el frío de esta agua de bendiciones. Y al respirar suavemente sentimos la bendición de estar sobre un río de bendiciones. Y así nuestros brazos se ven mucho más fortalecidos. En este momento llega a nuestra vida la vestidura cristal de diamante. La vestidura de cristal de diamante está compuesta por hilos de diamante y cristales de diamante. Nos vestimos con estas vestiduras para potenciar nuestro ser y elevar nuestro pensamiento hacia la iluminación. Así pues en este momento desciende del cielo un viento que nos abraza y nos viene a bendecir elevándonos suavemente con nuestras vestiduras de cristal de diamante. En este momento mientras estamos ascendiendo al respirar suavemente sentimos que nuestro ser y nuestros brazos se fortalecen mucho más. Estamos recibiendo la iluminación de ser bendecidos y la bendición de ser iluminados. En este momento llega la madre Alexa con su corona y en su mano derecha aporta una llama de bendiciones. Esta llama de bendiciones viene a transmutarnos. Llama violeta de bendiciones se esparce. Llama violeta de bendiciones crece y emana hacia nuestro ser. Así al respirar suavemente somos bendecidos con la bendición del pensamiento de libertad, de ser y existir en libertad, de pensar plenamente en libertad, de ser libres de pensamiento y de acción, de ser libres de obra y de acto. Así pues somos plenamente libres en este momento. Seguimos ascendiendo y llegamos así a la corona de la madre Alexa. Ya plenamente libres podemos sentir en nuestro ser que nuestro pensamiento se ilumina y se eleva a un pensamiento dorado. Es un pensamiento mágico iluminatorio. Es un pensamiento de mucha luz. Es el pensamiento R136A1. Es la magia de ser iluminado. Es la magia de existir en la iluminación del pensamiento dorado. Así pues, seguimos ascendiendo hacia los cielos y vemos en este momento las nubes. Nuestras vestiduras cristales de diamante comienzan a unirse a estas nubes y son condensadas. Así pues, al ser condensadas abre su puerta a las nubes y comenzamos a descender como gotas de lluvia de bendiciones en color diamante. Al respirar suavemente sentimos la felicidad de haber sido bendecidos plenamente y la alegría de ser libres y la felicidad de ser portadores del pensamiento dorado. Así pues, llegamos nuevamente al río de bendiciones y al respirar suavemente percatamos que hemos sido renovados en bendiciones. Así pues, llegamos al plano terrenal y en este momento damos gracias a Dios por ser roca y pilar de fortaleza para nosotros. En este proceso de bendiciones celestiales, también damos gracias a la Madre Celestial porque sabemos que desde el cielo, con su mano derecha, nos ilumina para guiarnos en nuestro camino. Y así pues, nuestro camino, aunque puedan haber piedras, es iluminado y sabemos que la Madre Celestial a todo lo que habitamos en este movimiento de bendiciones nos bendice. Y sabemos también que ella se enorgullece de nosotros, pero también nos sentimos seguros de andar bajo su camino y de estar bajo su bendición. Seamos bendecidos, bienaventurados y santificados.